¿Dónde le estás señora? Isabel Ortiz para usted Ya llegó mi amigo el Congo Para el Tanque Para el Pacorro Para Erika Saludos desde aquí ¿Hada? ¿De dónde? ¡Ay, Cuernavaca! ¡Órale, Cuernavaca! ¡Ah! ¡Ay, no más! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué, señor, me hiciste tan perfecto? ¡Ahí va! ¿A poco sí? ¡Ándale para el pinche Congo! ¡Qué milagro, Boris! ¡Ándale para mi amigo el Congo! ¡Porque ese güey es otra cosa! ¡Sí, señor! ¡Ándale para la señora Isabel Ortiz! Y de ahora en adelante Ya jamás está ¡Ja, ja, ja! ¡Miche Carlitos, no, man! ¿Cuál será el amor? ¿Cuál será el amor? ¡El amor! Tú mi sueño, tú mi guía, mi esperanza A tu lado ya no me hace falta Nada Que no pase un solo día Que no pase un solo día Tú mi sueño, tú mi sueño, tú mi sueño Tú mi sueño, tú mi guía, mi esperanza A tu lado ya no me hace falta En quien he depositado Que no pase un solo día Que no pase un solo día Que no pase un solo día Sin que te diga Cuando menos lo esperaba Cuando más necesitaba Llegaste tú Mi sueño, tú mi guía, mi esperanza Eres tú lo más bonito que encontré Tú me escuchas y me entiendes Y me sabes comprender Mi sueño, tú mi guía, mi esperanza Te amo Y es la luz de tu mirada La que guía mi camino Y estaré siempre a tu lado Con suelo, tú mi guía, mi esperanza Le das consuelo a mi vida Te has sanado cada herida Es tuyo mi corazón Ahí está el amor que yo soñé Para la señora Isabel Ortiz Señora, ¿dónde anda? Señora Isabel Ay, Dios mío Otro pedacito para la señora Isabel Ortiz San Los Ángeles, California San Los Ángeles, California Desde Almoloya del Río ¡Huevo! ¡Ajá! Llegó rico de New York Y de ahora en adelante Ya jamás estaré solo Pues me siento tan dichoso Desde que llegaste tú Tú mi sueño, tú mi guía, mi esperanza A tu lado ya no me hace falta nada Que no pase un solo día Sin que te diga te amo Eres tú sencillamente El amor que yo soñé Sí, Lupita la traviesa Pero se tiene que formar, ¿eh? Porque la verdad Ya sabe Hay mucho delante de usted Estamos desde las ocho de la mañana ¿Te imagina? Aguánteme tantito y la ponemos Lupita la traviesa, ¿ok? Yo tú mi guía, mi esperanza En quien he depositado mi confianza Y de ahora en adelante Ya jamás estaré solo Pues me siento tan dichoso Desde que... Carlitos Linares Ahorita voy a fondear unas canciones Me dices cuál es la de... La que quieres, ¿ok? Si está difícil así como me la pones Pero sí, estoy seguro que... Ahorita la encuentro, ¿va? Carlitos Linares Si me escuchaste, ¿verdad? Que no pase un solo día Sin que te diga te amo Eres tú sencillamente El amor que yo soñé Mi sueño es tú, mi guía, mi esperanza Cuando menos lo esperaba Cuando más necesitaba Llegaste tú Mi sueño es tú, mi guía, mi esperanza Eres tú, mi guía, mi esperanza Eres tú lo más bonito que encontré Tú me escuchas y me entiendes Y me sabes comprender Y está por mi amiguita la flaca Ya me esperanza Y es la luz de la vida La que... El tiquito luco, señores Venga Saludos al tiquito luco Mi sueño es tú, mi guía, mi esperanza Le das consuelo a mi vida Te han sanado cada herida Es tuyo mi corazón Cuando te amo Mi sueño de amor Eso eres tú No quisiera ir más Dice el tiquito luco Saludos para... Para mí ser ajustico Y para mí... Somos los bisexuales ¿A poco? ¿Ya le cambiaron? ¿Ahora ya son bisexuales? ¿Qué pedo? Tan hombrecitos que se veía ¡Délele, Richard! ¡Délele, ya se lee! Se le cuatrapeó la reversa De mi amigo, el Richard ¡Sí, señor! El amor que yo soñé A la señora Isabel Ortiz ¡Eva! ¡Eva! Mi sueño es tú, mi guía, mi esperanza Cuando menos lo esperaba Cuando más le... Y esta para el Alex Gutiérrez Y... Para el otro Alex Gutiérrez Mi sueño es tú, mi sueño... Los bisexuales... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Me equivoqué, no hombre Sex symbol ¡Ja, ja, ja! Me equivoqué Yo vi que eran bisexuales Así, así, así De repente, así lo vi La neta, me cae ¡Sorry! Tú, mi guía, mi esperanza Le das consuelo a mi vida Te han sanado cada herida Es tuyo mi corazón A ver, esa banda de San Miguel Hidalgo Dice Boris Ya que el wey master te dejó su espacio Complácenos Con un tema De la Flota Cruz ¡No manches! ¿Así se llama el grupo, wey? ¿Flota Cruz? El tema se llama La Flor del Pantano ¡Ay, no manches! ¿Esa madre qué es, qué es? Cumbia, salsa, huaracha, rumba La chachada, el sol No sé qué sea Debe ser una pinche poblana, ¿verdad? Me huele a poblana esa madre Poblanas no pongo, wey ¿Va, Gabriel? ¡La banda de San Gabriel Hidalgo! ¡Contéstame! Otro pedacito para la señora Isabel Ortiz La banda de San Miguel Hidalgo Son bien machines Son machines calados Para el Álex Gutiérrez Y para el otro Álex Gutiérrez Los bisexuales ¡Ah, no, perdón! No, perdón ¿Cómo, cómo, dijeron que eran? No, no, son bisexuales ¿Cómo dijeron, cómo dijeron que eran? Se me olvida, me cae Ahí está para mi carnalito El Capiro ¡Yeah! Ahí llegó mi amiga guapísima Genia22 Está para los, este... Casi guapos Álex Gutiérrez Y el otro Mister Acústico El grupo es de Hidalgo Pero ahorita la busco Si se llama tal y como me pusiste Si la voy a buscar Y si la encuentro te la pongo, ¿va? Si tienes el in, mándamela por la... Por el Facebook ¿Va que va? Soy dichoso Desde que llegaste tú Mándale para el groserote del Fercho Eche Fercho manchado, güey Pero bueno, ni pedo Igual y me aguanto, ¿va? Así es, dije, dice Dicemos poblano A ver si es cierto, güey Bueno, pues vamos a... A ver, vamos a ver ¿Qué es esta madre que tengo aquí? A ver, vamos a ver